¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! ¡Mano arriba pues! ¡Mano arriba pues! ¡Mano arriba pues! ¡Tres, dos, uno! Me toca contra este pato pero yo le gano, yo tengo un estilo que tú no tienes, eres malo, yo siento amigos que te gano, tú eres bueno pero ni siquiera me diste la mano de verdad que aquí yo le pongo fin a tu carrera, este se cree bueno pero solo es una perra, te juro vine a terminar esta guerra, que pena que todos tus amigos estén en tu playera Escucha lo que digo, me parece tontería, pero la verdad hermano me suena porquería te crees muy cabrón pero ni siquiera puto me parece lotería como así te lo digo, te lo explico mi hermano porque en esta rima yo aquí yo sueno muy profano, porque escucha como lo hace recuerda pendejo esto ya no es rey del parque no es rey del parque, ni la lotería este se cree bueno pero este no lo tenía, no lo tenía porque perdía, porque se creía que era el mejor pero contra mi se lo veía mal, de verdad te vas al ras tú tienes un estilo pero no fluyes en jazz, de verdad es que yo muevo a la masa, no es lotería pero este juego lo gana la casa este juego lo gana la casa yo no juego así, yo soy muy capaz de la sierra escucha como este es la sierra se escucharon todos este wey en mi cara ¿Quieres más goz? bueno se las doy la verdad amigo tu me parece un pinche hot toys hot toys es lo que me parece este wey en la rima no crece dice que no crezco en la rima pero parezco como crezco en la cancha te elimina lo siento hijo de puta, tu te crees el bueno yo tengo la madera, no eres una termita ya te imita, te fumas la gota te mata y este te termina lo siento, determina que eres el peor porque ni siquiera puedes subir la voz claro que no, no puedo subir la voz pero la verdad amigo yo te voy a hacer más feroz ¿Quieres que la suba más? para que tu rimes en el compás escucha lo que te digo amiga la verdad amigo yo soy tu papás no me meto al compás porque la puta termita siempre mata a la hormiga si mata a la hormiga soy la reina yo tengo un estilo pero este ni se peina de verdad es que me das mucha pena y te vas a morir de gangrena jena morado del rap desde el día uno yo tengo un estilo y tu tienes y anuro en tu puta bebida así que ve la vida y ves atrás y ves que no has hecho nada niña claro que no he hecho nada porque en esto me parece pura cagada yo no mas veo a mi y no veo por otros el si yo veo por mi vida mas adelante no veo por los otros contrincantes porque para mi si quiero un buen futuro espero que no sea cruel y no sea muy duro y no sea muy duro y no sea muy duro esperemos la siguiente es un poquito mas es un poquito mas echa la que sigue mi jude cuando sus carros con todos mis flamas Hay que darle apoyo a los fichos participantes con una mano arriba porque siempre la toquilla chicao. A ver esos manos o qué. Para que vean que vean los fichos. Señor, nada arriba pues, el mano arriba pues, el mano arriba pues, el mano arriba pues, el mano arriba. Y esto es Lame el Mercadito, que es en 3, 2, 1, tiempo. Si querían más voz aquí se las voy a dar para que esta perra yo la pueda matar. Escucha cómo hacen mis líneas, tú las sin a la puta, eso es comida. Empezó a gritar pero no me dijiste nada, así que deberías empezar a cuidar tu garganta. Este carnal nunca sube la voz, tampoco sube el nivel, ni el skill, ni el nivel de punch. Eso que dijiste a mí me parece muy ilógico, yo alzo la voz hasta que me quede afónico. Porque en esto este me aferra, trae mi cadena, este güey es mi perra. No cabrón, yo no soy tu perra, tú no tienes puesta, con vos sonó igual no tengo una respuesta. Yo tengo el estilo y este come la respuesta, lo siento, pero yo soy el líder de la oquesta. Tú eres el líder de la oquesta, pues qué malo, porque ahorita no suenas ya muy profano. Dices que no tienes una gran respuesta, entonces dime cómo es rey de la orquesta. Yo no dije eso, necesitarías pensar bien que pasan por tus procesos. Porque me parece que tú no tienes eso, me parece que tú no tienes imaginación, mucho menos eso. No, claro que no, yo sí tengo a eso, está en mi playera, puto, ¿quieres un queso? A ver, por qué dijiste que no, por qué te golpeaste, ya ves como si soy buen contrincante. Qué chido, qué chido, al fin me dio una respuesta, no quiero un queso, mejor ahí a la vuelta. Lo siento, cabrón, es que este solo me irrita, cabrón, ¿eres rapero o acaso eres un menonita? No, yo sí soy buen rapero, de hecho, ojo, tú saliste del ropero. ¿Por qué te digo de eso del trocito? Porque tú me pareces un niño rapista, putito. Soy un niño rato, pero al menos yo sí tengo peso, este es el flabaster que ya es el vendedor de quesos. Y bueno, yo no te los compro ni por un puto peso, porque yo lo probé y te lo juro, prefiero comer un hueso. Ay no mames, pinche eco loco, por lo que veo, puto, ya te volviste loco. Escucha lo que digo en el tuyo tirito, yo también tengo peso, ¿te paso un poquito? No, no quiero, la verdad, así estoy bien amigo, pero si quieres me lo das, después salimos. No lo sé, la verdad, no te metas conmigo, no me refería a eso, más bien me refería como amigos. Vamos a pasar al veredicto de los jueces, a la de 3, 2, 1, se la lleva en el 3.